Un Splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard, compañeres amante de las naranjas pero te deshaces de su cáscara cuanto te la comes, ten por seguro que de ahora en adelante dejarás de hacerlo, ya que la cáscara de este cítrico es uno de los adelgazantes más potentes que existen. Beber té de cáscara de naranja es uno de los mejores hábitos que puedes añadir a tu día, ya que es un poderoso desintoxicante y acelerador de metabolismo. Las cáscaras de las naranjas cuentan con carotenoides las cuales se consideran como un antioxidante natural que puede prevenir la formación de radicales libres. También cuenta con altas dosis de vitamina B. Diversos estudios han dado a conocer que la cáscara de la naranja contiene compuestos que son beneficiosos para la salud. La mitad de una naranja contiene más de 60 flavonoides y 170 fitonutrientes diferentes. De acuerdo con Rebecca Wood, autora de The New Whole Foods Enciclopedia, la nueva enciclopedia de alimentos integrales, la mayor parte de estos componentes benéficos provienen del albedo, que es la sustancia blanca que recubre la naranja. Lo mejor, lo más fácil y lo más saludable, es preparar una sencilla infusión de corteza de naranja. Como, de un modo muy sencillo, lo ideal es tomar esta infusión unas dos veces al día combinándola con alimentos ricos en fibra y actividad física moderada. De igual manera, puedes consultar a tu médico para comprobar si tu organismo es apto para ingerir esta bebida de acuerdo a tu estado de salud. Un splas ingredientes corteza de naranja, rallada, lo suficiente para conseguir una cucharada y media 250 mililitros de agua Preparación muy sencillo, 1 Lava perfectamente la naranja y luego raya lo suficiente para obtener una cucharada y media de cáscara, con la corteza blanca, 2 Clócalá en los 250 mililitros de agua y deja que hierva 10 minutos. Pasado este tiempo, permite que repose otros 5 minutos. Ahora cuela y bebe. Puedes tomar la infusión caliente o fría. Incluso, puede ser muy refrescante a media tarde si le añades unos cubitos de hielo y un poco de canela en polvo. Es deliciosa, está claro que no te vas a deshacer de la naranja a que utilizaste y puedes usar la pulpa de la fruta para comértela o preparar un delicioso jugo. La manera para tomar este té de naranja a para perder peso, es consumir dos tazas al día, una en ayunas y la otra puede ser por la tarde o antes de dormir, esta rutina puede ser realizada hasta por un mes y notarás grandes resultados que esperas para prepararla. Beneficios Cáscara de naranja Adelgazar Bajar de peso Acelerar Metabolismo Té de cáscara de naranja Bajar de peso 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 Bajar de peso